Sonrisa dividida que a mí me completó, sonrisa tan distinta que a mí me enamoró. No eres de la luna, tampoco eres del sol, tú eres el regalo que solamente Dios a mí me dio. Yo creo en ti y en tu alegría para vivir, tengo confianza en que Dios tiene un plan para tu voz. Yo creo en ti y en lo que estás por construir, y aunque tengas temor, siempre estaré cerca yo, porque yo creo en ti. La vida es complicada y difícil de enfrentar, no escuches las palabras que sirven solamente para lastimar. Llegamos cicatrices, no las quieras borrar, son parte de tu historia, es parte de lo que te hace especial. Yo creo en ti y en tu alegría para vivir, tengo confianza en que Dios tiene un plan para tu voz. Yo creo en ti y en lo que estás por construir, y aunque tengas temor, siempre estaré cerca yo, porque yo creo en ti. Yo creo en ti y en tu alegría para vivir, tengo confianza en que Dios tiene un plan para tu voz. Yo creo en ti y en tu alegría para vivir, y aunque tengas temor, siempre estaré cerca yo, porque yo creo en ti. Yo creo en ti y en tu alegría para vivir, y aunque tengas temor, siempre estaré cerca yo, porque yo creo en ti. Gracias.